ooooooh ooooooh ooooh muy bien si sean todos bienvenidos a una muestra mas en tutoriales.v y en este caso nos encontramos nuevamente en ART como pueden ver, bueno muchas cosas que explicar ya les voy avisando, primero que no tengo configurada la cámara por eso no la puse había dicho que bueno dimos vuelta al scorcher, ya les explique todo eso y resulta que iba a hacer la serie esta la iba a empezar con la cámara pero la tengo desconectada porque estuve haciendo unas cositas en la computadora y bueno pinto y se enchufó la cámara y ahora no la voy a conectar prometo, mas adelante es mas, lo mas probable es que vaya a ser un poquito de... en este servidor que estamos yo ya lo había comentado osea no voy a explicar de nuevo porque lo explique en el primer video, es muy difícil este servidor, no solo el servidor sino el aberration el mapa es complicadisimo ustedes no se imaginan lo que me costo llegar hasta acá encontrar una zona segura hacerme un par de cimientos hacerme la casa que ahora se los voy a mostrar pero antes en mi inventario estuve farmeando muchas flechas narcoticas y tengo acá porque, ahora les voy a contar miren todos los niveles que subí llegando hasta acá porque simplemente llegando hasta acá atrapé un lobo de esto que es lo que me va a servir muchísimo bueno, nivel 75 esta bastante bien, recuerde que 120 es el nivel máximo creo si es igual que el otro servidor, 120 pero bueno me corrió hasta acá, osea tuve que matar a los demás quedé este con este mas alto lo agarre acá lo pude pude que se buggeara en la trampita esta espero que se también así este lobo no solo me va a servir para cargar muchas cosas para farmear sino que también me va a servir para ahí tomar por culo sino que también para defendernos verdad porque es impresionante la aberration la verdad que es impresionante recuerden que el 6 de noviembre va a salir la actualización que también vamos a estar espero terminar la serie esta antes vamos a hacer de todo en esta serie osea todo lo que se puede hacer en la aberration tenemos los huevos de roca que son los dragones de roca que hay que ir a la parte de no se duerme porque está todo buggeado eh no me digas que lo voy a matar voy a terminar matando no se duerme así esto bueno los dragones de roca se consiguen en la parte que hay hay como se llama esto está como infectado osea hay radiación radiación no infectado ahí se durmió bien madre mía que me costó 2700 bueno decime que tengo carne no tengo carne no tengo prime el tema es que por acá allá a ver si soy el puto amo Robin Hood me llamo no no me llamo Robin Hood ahí toc no ahí allá hay raptor por eso no quiero ir para aquella zona estos lobos estaban no se como se llaman estaban para allá ahora vamos a prender la montura igual así que si me dan los raptor está todo mal así que ahí le pegué a ver si puedo conseguir la prime estaría buenísimo el tema que los raptor estos no me no me simpatizan mucho no tengo muchas flechas no tengo muchas flechas así que y no tengo boleadoras por lo que si me vienen los raptor ahorita desgraciado no se muere cuánta vida tiene no no voy a tener que cambiar con carne común me parece siempre y se me rompe el arco que me falta tengo otro arco igual porque me había hecho otro así que siempre yo siempre tengo dos en realidad uno para las flechas comunes y otro para las narcóticas escucho pasos por todos lados pero no se ve que son mis pasos este mapa la verdad que es muy complicado está corriendo por algo no tengo más flechas el tema que con esta lo voy a terminar durmiendo y no quiero dormirlo y bueno vamos no es que está el raptor allá no no lo tameo con carne común no más aparte con las flechas narcóticas no le saco mucho bueno vamos a tamiarlo con carne carne común igual también está bastante bien este no es una cosa que digas guau pero va bastante rápido vamos a fijarnos a ver como se llama el bicho este asolador what? en serio? asolador se hace en la herrería creo que tengo todos los materiales a ver la herrería la hice pero no la coloque esta es la casita ahora les voy a mostrar bien la casita que en realidad no sé si la voy a hacer acá pero bueno o sea yo la hice acá creo que tengo fibra fibra ah la herrería está ya sé vamos a hacer pensé que había hecho la herrería herrería nos falta fibra piel y piedra bien y ahora esto vamos a dejarlo por acá esto sirve como narcóticas también si escuchan un perro no es el Zeus ya les voy avisando el Zeus está lo más tranquilito es un perro que tengo acá en los vecinos del fondo que se ve que es cachorro y rompe los huevos pero no se imaginan como rompe los huevos o sea impresionante me da lástima por el perro porque la verdad que los perros no tienen la culpa de los dueños que le toquen pero es impresionante impresionante bueno monturas acá tenemos y decime que tengo carne ay tengo dos de carne nada más vamos a tener que matar otra cosa vamos a tener que matar porque no tengo silex no hay nada no hay silex acá touch y fibra flechas donde están vamos a hacer flechas podemos hacer bastantes flechas así que en realidad en estos días no tuve grabando porque estamos volviendo con el gta en playstation 4 y la verdad que estuvo bastante entretenido estuvimos grabando muchas cosas muchas muchas cosas que la van a ver es más en este preciso momento se acaba de publicar uno que lo estaba subiendo desde el play no más y está bastante bien la verdad que volvimos mucha gente también pedía gta y bueno que mejor que dárselo que la escorpión escorpión puto qué que chupa verga pará, cuanta vida tienen estos animales moriste de una vez muchacho que asco vos dios mio, mirá que sufro con este juego hay un raptor jodeme que esta dormido se ve que lo mato la tortuga la tortuga no te da prime así que miren, allá hay dos me tengo que hacer un catalejo que tengo cristal para hacérmelo vamos a ver si ya lo puedo tomar yo calculo que si vamos a tomar un poquito de agua primero tenía pensado hacerme la casa mirá, ya tenemos tenía pensado hacerme la casa de arriba pero hay unas piedras verdes que esas piedras verdes creo que son medias complicadas de conseguir es como un cristal pero verde, son las gemas verdes entonces como que dije si corto el respawn acá a ver bueno, si agarré la montura no agarré la montura mierda 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 y vamos a probarlo vamos a subirle bastante la vida y resistencia y ataque o sea, primero resistencia y vida yo creo que va a ser lo fundamental y lo que voy a hacer en este preciso momento es hacerme ya la armadura de metal armas no, a ver armadura no, como es que no me acuerdo que nivel es es como 60 y pico la armadura ahora si pensé que no la tenía prendida pero así era, no la tenía prendida ahí después me dijeron que los rayos dan bastante cositas está bastante bien el tema de los rayos acá y ya que estamos vamos a hacernos armas accesorios cuerpo a cuerpo esto, esto y esto y ahora podría ser una munición pero estas zetas se encuentran en cualquier parte es sabrosa ahí va estas zetas siempre hay que tener de estas dos zetas son bastante bien las zetas las zetas y bueno vamos a la era de metal y acá tengo la cosa esta esto lo tiramos esto lo ponemos acá acá esto en el 2 en el 3 el pico en el 1 y la armadura la equipamos por lo menos para ir un poquito más armados en realidad los niveles yo sabía que era fácil en este servidor no es una cosa que digas guau lo que si el mapa es muy oscuro o sea no se también viste todavía hay le falta nada bueno ya está por comer vamos a ir a a ver el daño de la lanza como está bueno bueno no pegan mucho al menos la tortuga no pega nada más carne, más piel le falta muy poquito le falta muy poquito muy 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 poquito el tema es que si yo subo el gamma queda muy brilloso entonces yo creo que con un 3 ya estaría acá Zeus 2.0 a ver estos estos animales lo que pueden hacer es trepar las tirolinas ahora yo les voy a mostrar esas tirolinas hay puestas en el mapa 1800 tiene bastante no pega mucho pero ahora le vamos a subir bien lo que si veo que puede cargar mucho vamos a subirle bastante la vida y vamos a sacarnos los animales que hay allá hay hienas de estas no son hienas son como no se yo subí un nivel miren están llenas capaz que podría traerlas hacia acá no esto puede fallar no pegan mucho ah pero tienen el sangrado no 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 que me la matan me la matan me la matan tienen el sangrado tienen el sangrado dale 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 no que me la matan que me la matan 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 como pegan las hienas de mierda esas creo que pegan ese ataque es cuando están en manada si es cuando están en manada así que así que me tendría que también dos o tres más para tener ese daño verdad lo que voy a hacer es subir ahí vienen ahí vienen las asquerosas allá hay un espino vamos a ayudar vamos a poner en pasivo vamos a ayudar el bolita no ah porque salta la desgraciada ah bueno que es esto vos me estas jodiendo es chiste no igual a mi mucho no me hace que asco vamos a curar esta la voy a curar tengo que aprovechar me tengo que hacer un arma y las voy a cagar a palo me llevo a pegar de acá no se tengo que limpiar esas hienas las tengo que limpiar el tema es que no quiero que me maten este animalito obviamente así que este voy a tener que hacerle una jaulita por acá y creo que yo tenía quedate acá y mortero lo tengo no lo tengo vamos a hacer todas las flechas narcóticas que podamos porque después las voy a dormir yo se las voy a cambiar igual afuera de cámara porque la verdad que me estresa también vamos a poner a pasar un poquito de madera para acá igual esta madera cuenta igual que la madera esta así que bueno no tendríamos problema estas estas las voy a tirar estas las voy a comer estas las voy a tirar estas las voy a comer y que les cuento que les cuento si voy a tener que ay dejé la puerta abierta hay bastante gente en el servidor me han dicho que hay bastante gente a ver que hay acá abajo ahí hay un espino mira allá hay perlas allá hay otro espino hay bastantes espinos me vas a acordar al descenter este mapa porque en el descenter está lleno de espino allá hay un cocodrilo bueno allá está la hiena y acá viene ahora viene el terremoto mira allá hay un creo que se vuelve un poquito de nivela hay uno de estos acá hay un cangrejo me parece quiero ver cuánto pega el cangrejo el cangrejo el cangrejo me sirve porque el cangrejo tiene bastante está bugueado ahí está bugueado el cangrejo por qué no ataca no entiendo por qué no ataca el cangrejo no, no atacan no pegan mucho o sea podría ser peor igual estas hienas no pegan mucho son más bien para cargar vieron cómo está esos cangrejos se duermen con los mirá mirá los mato algo bien el polímero para mí por qué no pega mirá es la近pcha la rata creo que la rata creo que la rata va a matar a los cangrejos le tengo una fe las ratas esas son magistrales, o sea, no sé por qué está bueno porque chifla, no, chifla bajo el agua me encanta eso, me encanta, ya te digo que a veces se le pira la pinza a los del árbol bueno flechitas para acá, esto, 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 esto y esto para afuera y acá, bueno el polímero orgánico ya sabemos, están en la puerta de casa, me está jodiendo necesito un arma, un arma urgente, acá voladores no hay ya sé lo que voy a hacer, voy a aprovechar el buco, me está jodiendo, tengo en la puerta de casa tengo, ya sé, vamos a aprovechar, hay que aprovechar, ya está, hay que aprovechar, es más, estoy ayudando al cangrejo, para que me saque la hiena o no sé cómo carajo el perro de mierda ese, es que se lo va a cargar la hiena, esas hienas son interminables, no, 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 vení, Zeus, vení, 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 rápido joder, qué asco que es vos, miren cómo desangra, miren cómo desangra, o sea, es impresionante, impresionante, impresionante es dale, puta, le pegue, le pegue hija de su madre me va a terminar cayendo todavía, tengo que sacármela de arriba, tengo que sacarme de arriba esa hiena por el amor de dios, porque me va a venir algo, vamos a curar un poquito esta, las hienas como pueden ver, bueno, yo no le subí el peso, tiene 680 de peso un poquito de jugo, perdón, porque tengo la garganta sequísima, vamos a subir un poquito de vida y vas a morir, como que me llamo Josué Eduardo mierda, el cangrejo, el cangrejo, el cangrejo, el cangrejo, vení, vení, vení que se dé contra el cangrejo, que el cangrejo lo mata y la mató y por qué hoy, no, por qué no comía, mierda, tengo que limpiar la zona, vieron, o sea no es la mejor oportunidad de limpiar la zona, pero bueno, es lo que hay ahí le pegue, ahí le pegue, que se cubre mientras Zeus, 2.0, yo por lo general a Zeus le pongo los tiracolegos, pero este es un tiracolego mejorado, porque trepa, igual el tiracoleo está muchísimo mejor, no creo, no sé contra quién se está dando, no sé qué hay allá bueno, la mejor forma de conseguir polímero orgánico, ya saben, o sea, es eso hoy estaban hablando, porque yo estuve, antes de ponerme a grabar, estuve ponerle media hora conectado fijándome antes de grabar, asegurándome, que... me cago y ahora me... y me atacás vos a mí, subnormal ay Dios, con estos animales no aprenden más dejame en paz, comprate una vida bueno, está despejado todo, más o menos, o sea, las ratas esas creo que te atacan si pasas cerca lo que voy a hacer es dejar el polímero orgánico en casa, el tema es que el polímero orgánico se me... se me va a echar a perder, voy a tener que hacer rápido el fabricator vamos acá, vamos a sacar esto, 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 y esto no creo que la piel, o sea, la... es que me está siguiendo a mí, sí, quedate ahí a ver, no, vamos a hacer un poquito de fósforo, es más, vamos a hacer todo el fósforo que podamos porque creo que pide 5 de fósforo, el fabricator, algo así así que, fabricator, fabricator fabricator, bueno, está en el S más, que creo que lo voy a hacer fabricator fósforo, sí, cristal, cemento, bien, tenemos chitini, tenemos piedra, son 20 de cemento y aceite no sé dónde se consigue el aceite acá no tengo ni idea dónde se consigue el aceite ahora vamos a buscar vamos aquí mucha gente me preguntó en algunos videos gente que no sabe jugar o nunca jugó cómo hago para pasar las cosas rápido, o sea, yo cuando abro mi inventario vieron qué apoyo es con la T y con la O lo tiro o sea, la T es para trasladar de inventario a inventario esto vale aclarar para la gente que capaz que no sabe o... bueno, sí, que no sabe, o sea, perfectamente no tenés por qué saber este... es más rápido, ¿verdad? para... ah, me dijeron que con esos bichitos de luz con la rana agarrás muchísimo cemento porque acá el cemento es oro prácticamente porque no hay... o sea, más allá de que hay muchas piedras y hay mucho... mirá los raptors vamos a darle un poco el raptor el tema es que el raptor me baja de la montura tengo que ir saltando porque me baja de la montura ahí está este me va a pegar a mí porque le pegue sin querer pero está ahí mi tigre bueno ah pensé que era la serpiente me cagué todo ay madre mía pensé que era la serpiente qué mierda voy a subir un poquito de esta mina ¿otro cangrejo más? está lleno de cangrejo aparte nada que ver cangrejo, caballo, cualquier cosa miren el lobo está ya sé el bicho este en el agua no pega o sea que estoy jodidamente jodido por eso no picaba la... salía acá salía acá estos bichitos joden en cualquier lado en cualquier servidote joden el lobo les paso a comentar que no no es bueno o sea está todo bien con el voz lobito pero no servís para nada o sea hablando mal y pronto no me sirve para mucho así que vamos a tener que cambiar otra cosa el tema que para ir me gustaría un dragón que el dragón no vuela planea es uno de los animales que puede volar aunque no vuela en realidad es como que planee tiene un salto bastante largo una cosa y la otra el tema que para ir ahí creo que podemos ya podemos ir me parece porque necesito la ropa de para la radiación me parece que ya la tengo desbloqueada esta pantera esta cosa me gustaría ponerla acá arriba no salta si si acá arriba y quedate ahí no te muevas jaja bien otra cosa que me dijeron que creo que ya lo comenté es que los rayos hay que hacer los rayos porque dan bastante bastantes cosas este así que lo que vamos a hacer para el capítulo que viene voy a ver donde hay aceite ya tenemos el coso y tenemos esto o sea que para el fabricator ya está me falta el aceite nada más que no sé dónde conseguirlo calculo yo que bajo el agua o sea no hay mucho que andar pensando vamos a sumergir a sumergirnos o sumergirnos a ver a ver donde puede haber aceite vamos con la lanza porque hay pirañas también mira ahí hay ahí hay este como es perlas mirá estamos en un lugar cerca de perlas eso está bueno dentro de todo dentro de todo la hiena o sea el perro no lo voy a tragar porque no puede pegar abajo del agua ya comprobamos para que me lo maten no a mí me matan y respawnen en una cama el animal no por eso es miren está lleno de cocodrilo mantarraya otro cangrejo que asco porque está lleno de cangrejo vamos 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 que llevo vamos que llevo perlas los cangrejos son asquerosos voy a ver una cueva bajo el agua no? la verdad no estuve leyendo nada es más hondo pero no me animo a bajar así no más aparte mira como me ahogo mira como me ahogo para 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 ahí lo importante en el agua no es quedarse sin oxígeno o sea porque te va bajando la vida poco después lo importante no quedarse sin estamina este por eso yo siempre me subo primero peso y después estamina o sea en un servidor porque peso tenés que cargar bastante porque vas a empezar a farmear así que tengo que hacer las tuberías eh porque hasta donde yo sé no llueve acá o sea hasta donde sé yo yo estoy hace no sé hace cuanto que jugué pero no sé hace cuanto que estoy jugando que eran un par de días eh si y no encontré no llovió o sea no sé bueno vamos a tirarlo vamos a tirarlo vamos a poner las perlas la fibra y eh acá tengo que tener más metal bien metal tengo abundante porque de las piedras esas hay bastante es más y acá había minas de 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 acá había minas de metal eh de esas piedras de estas piedras se consigue bastante a ver si era esta si era esta piedras así se consigue abundante lo que vamos a hacer es vamos a farmear esto así hacemos para hacer pólvora necesito hacer pólvora urgente eh porque hay animales que no me animo a a matarlos de cerca este vamos a tener que también otra cosa voy a tener que atraer algo hacia acá a tengo la garganta muy seca me parece que me estoy por engripar o algo de eso porque de repente hace frío hace calor hace llueve o ayer hubo un temporal o sea o sea hasta el planeta está volviéndose cualquier cosa o sea o sea ahhh bueno vamos a hacer una cosa vamos a a otra cosa esperen un poquitito vamos a excluir las cosas solo de la berracha ¿verdad? importante el ascensor no me interesa esto lo aprendimos en el capítulo anterior esto también lo podemos hacer pero esto es en el fabricator gemas azules y electrónico las alas esto quería recuerdan que en la serie anterior en el escorcio teníamos las alas con la mochila estas son las alas comunes o sea es el original no sé si me conviene este o el mod que son las alas y la mochila tengo el doble de peso que creo que está o sea cuando yo entré está esperemos que si si está porque está el coso de las flechas ahí a ver porque me había actualizado un mod a mí cuando entré pero no sé qué fue ¿dónde está? acá está la mochila y por acá tienen que estar las alas ¿dónde están? no sé si me voy a quedar acá igual todavía no sé qué voy a hacer no sé dónde hacerme la casa porque no tengo ni idea o sea no conozco más así que esto parece una cámara de foto pero no es una cámara de fotos es para subirte con las lenguas que ahora lo vamos a ver ah... acá 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 vamos a prender esta no cuesta mucho me conviene esos porque tengo la mochila doble de peso piel y fibra quiero probar una cosa no, no sirve como piel vamos a hacer esta y ya que estamos y ya que estamos vamos a hacer un catalejo catalejo cata y lejo, madera muy bien, a ver si esta todo espectacular catalejo es impresionante, yo por lo menos uso siempre el catalejo o sea, si te acostumbras ya esta aparte vas mirando todo, vas en servidores pvp, o sea vas chusmiendo todo, a ver que onda y acá tenemos las alas esto es como hay mucha altura mucho una cosa y la otra o sea, nos sirve bastante acá ahora vamos a hacer una tirolina las gemas azules creo que estaban para aquel lado estaban para aquel lado necesito un animal que me sirva o sea, necesito un animal como la gente muy bien la rata por lo que he leído no sirve mucho a ver estos bichitos ahí viene el terremoto otra vez pon comida para domesticar que comida es acá, este son las violitas son las violitas nivel 88 el perrito, poco se habla la luz acá es fundamental porque hay animales que si tenés la luz prendida le haces más daño esta es la primera vez o sea las primeras veces vas juntando las cosas después como que no te conviene pimba gregorio no sé si es macho o hembra miren, esto es así y esto ahora el gesto tenemos acá gestos luz apagar apagar la luz gesto luz vieron? acá tenemos gemas azules que necesitamos bueno eh ah mierda pensé que se acá como que estás drogado voy drogado no, 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 es que te dormís hijo de puta ah como te baja el agua y no te baja ni la esencia que bueno voy a tener que subir un poquito más de ya voy, ya voy, ya voy vamos a hacer una tubería después por casa es más que les digo la casa estaría buena hacerla acá tengo el agua lo que pasa es que no soy muy amante de los pilares ya en un servidor pvp nunca hagan pilares por el amor de dios y tenemos la entradita por ahí me parece que me la voy a hacer acá la casa porque yo tampoco voy a tener una casa tan grande que pase agua por abajo no pasa nada si, si, algo vamos a inventar así que me voy a poner a farmear para el próximo capítulo voy a hacer el fabricator no sé si hacer porque bueno, hay gente que no le gusta el tema de la construcción yo sé que sé que hay gente que no le gusta voy a también ah no, esta es con miel que se hace ahora me acordé la rata no se tamea así nomás se tamea con miel ahora me acordé voy a buscar un animal que me proteja bastante o tener tres o cuatro hienas no sé voy a ver si puedo buscar alguna que venga de allá para allá arriba hay más animales salvajes que están zarpados y los voy a traer hacia acá capaz que si ando con tres hienas tipo camada pegan más no sé qué les digo yo no sé la verdad no sé no sé ahora voy a ver y bueno voy a resolver a ver qué que si llega a ver algo interesante grabo enseguida el próximo capítulo y ya está si no, bueno vamos a ver qué nos depara así que muchas gracias por la compañía de siempre obviamente que los primeros qué lindo que es el bulldog obviamente que los primeros capítulos no esperen mucha aventura porque primero nos tenemos que armar este mapa es muy complicado empezando el servidor es complicado y aparte el mapa es complicado también entonces ahí me están escribiendo para jugar a GTA pero no, yo me voy a quedar farmeando un poquitito así que van a tener que esperar acá así que bueno muchas gracias por la compañía de siempre y recuerden 6 de noviembre sale el nuevo DLC de Ark así que tenemos que estar todo preparado para cuando salga el DLC el Extinction así que muchas gracias por la compañía de siempre y como siempre digo no te olvides de like, compartir y suscribirte si no lo estás hasta la próxima chau 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 chau